No confiese en nadie en de la calle, confía en tu madre y valorala porque ella vale Selecciona bien a tus amigos, recuerda que pase lo que pase, ella estará contigo No confiese en nadie en de la calle, confía en tu madre y valorala porque ella vale Selecciona bien a tus amigos, recuerda que pase lo que pase, ella estará contigo ¿Quién te crió a ti? ¿Quién te llamó chichi? ¿Quién te cambió el pañal cuando te hacías pipí? ¿Quién te vio nacer? ¿Quién te vio crecer? ¿Quién es la que te pregunta si quieres comer? Por ti se preocupó, por tu salud rezó, y los errores que hiciste te los perdonó ¿Quién te enseñó a amar? ¿Quién te enseñó a rezar? ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Tu mamá! Si tú la tienes, cuídala y hazle caso, porque cuando la pierdas no habrá reemplazo Y el corazón te quedará en pedazos, mejor hazme caso Si tú la tienes, cuídala y hazle caso, porque cuando la pierdas no habrá reemplazo Y el corazón te quedará en pedazos, mejor hazme caso Hazme caso, hazme caso, o quedarás en pedazo, en pedazo Mejor tú hazme caso, hazme caso, o quedarás en pedazo, en pedazo No confies en nadie en de la calle, confía en tu madre y valorala porque ya vale Selecciona bien a tus amigos, recuerda que pase lo que pase, ella estará contigo Mi madre es primero, no importa el dinero, es todo lo que tengo, es mi amor eterno Mi madre es primero, es lo que más quiero, es más que dinero, es lo que yo tengo Mi madre es primero, es lo que más quiero, es lo que yo tengo, es más que dinero Guau guau, 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 bandanceso, guau guau Jejeje, te digo